El proyecto M de Emprender en mi escuela busca que estudiantes de instituciones educativas municipales, tanto rurales como urbanas, puedan fortalecer sus cooperativas. Cooperativas que están muy bien organizadas, donde encontramos comités de colaboración, también encontramos comités de comunicación, de finanzas, tesorería, y cada uno de estos grupos cada vez se fortalece más en emprendimiento, finanzas, innovación, cooperativismo, comunicación, habilidades blandas, que son talleres que han sido desarrollados gracias a la articulación de la Alcaldía de Pasto, el Fondo Europeo para la Paz, AECID, PDT, y desde Parque Sobnariño brindamos talleres, capacitaciones, también dinámicas, que permiten que los estudiantes de las cooperativas de cada institución puedan cada vez más fortalecer sus emprendimientos. En nuestra institución tenemos siete cooperativas, ya hemos desarrollado este proyecto desde los inicios, en este momento las cooperativas ya están en la etapa de finalización, ya para alistarse para su feria, y la respuesta de los niños es hermosísima, ellos están aprendiendo capacidades emprendedoras, habilidades prosociales, tienen mucha habilidad para relacionarse a pesar de las dificultades que hemos afrontado por esta época pospandemia, pero están aprendiendo muchísimas habilidades para poder socializar nuevamente. Las cooperativas tienen nombres muy creativos, muy lindos, ¿no? Está Arte Make It, Abrazo de Esperanza, Mentes Creativas, Semillitas de Amor, Emprendiendo Futuro, Life Art, y Niños Creativos son los nombres de nuestras cooperativas. Mi cooperativa hace lápices, lapiceros decorados, y también hacemos ambientadores. El emprendimiento, yo pienso que eso nos ayuda a ser mejores, nos ayuda con el trabajo escolar y para crear una empresa. Soy el facilitador de la estación de Storytelling, donde aprendemos a crear historias con el objetivo de promocionar las cooperativas. Para mí, un niño emprendedor es el que ve al mundo laboral de una manera distinta, que con un sencillo empujón se puede crear ideas innovadoras y puede empezar a crear negocios desde muy temprana edad. Mi cooperativa trata de reciclar, de hacer productos reciclables, de no contaminar. Ahorita estamos haciendo un ambientador reciclado. Para mí, un niño emprendedor es aquel que tiene habilidades de desarrollar y de fortalecer lo que tiene en mente. Por ejemplo, nosotros como facilitadores debemos desarrollar en cada uno de ellos ese amor por lo que hacen, la entrega que le colocan a cada una de las actividades y lograr fortalecer en un final lo que ellos tienen en mente, los sueños que ellos tienen en mente para que puedan lograr crecer y tener como meta el proyecto que ellos están designados en este momento. Un niño emprendedor es un ser creativo, soñador e innovador, que aporta grandes ideas al mundo. Y mirar cómo ellos se van desenvolviendo este mundo laboral es muy cautivador, es muy lleno de alegría, de emoción y que nos llena a los facilitadores de alegría y de poder seguir transmitiendo este conocimiento. Pues en nuestra cooperativa reciclamos botellas o palitos para hacer muchos productos y así. Aprender muchas cosas, hacer actividades o hacer altas cosas. ¿Qué es un niño emprendedor? Esa cualidad emprendedora que poseen los niños es algo innato a ellos. Está muy relacionado con la creatividad. Los niños son muy creativos y por ende también podría decir que son emprendedores. Nosotros como facilitadores debemos fortalecer ese espíritu emprendedor que está en ellos, tratando en lo posible de despertar habilidades como la comunicación, el compartir con los compañeros, la creatividad misma, entre otras más. Hacemos portarretratos, macetas, manillas, slime, plastilina y collares. He aprendido a jugar piedra, papel o tijera y hacer un cuadro de todo lo que vamos a hacer en la cooperativa y un dibujo de una caja con nuestro nombre. Para mí un niño emprendedor es alguien que es recursivo, que con las cosas que tiene a su mano y a su alrededor realiza los proyectos que se propone. Mi cooperativa está centrada en hacer productos y apoyar a las personas necesitadas. Yo pienso que el emprendimiento es una manera de trabajo muy difícil porque se necesita de preparación mental y pues de ayuda en sí de familiares, de compañeros para que poco a poco vaya construyendo una cosa propia. En la cooperativa que estaba ahorita mismo nos dijeron lo que debíamos hacer para que nuestra cooperativa creciera y nos enseñaron a darnos ideas entre nosotros para que hagamos productos cada vez más modernos. Para mí un chico y chica emprendedor es esa persona, ese niño que tiene sueños, que cree, que va a crear algo nuevo, que crece y que a través de ese conocimiento va a disfrutar, jugar y aprender para poder hacer sus sueños realidad. Lo que pienso de la cooperativa es un emprendimiento muy lindo, es como para seguir emprendiendo, es como emprender en grande. Mi cooperativa hace productos como portafolios, macetitas y hacemos llaveros y muchas cosas más. He estado en la estación del profe John, que nos enseñó sobre las actividades que hacíamos, los responsables de las actividades, también nos enseñó sobre qué día íbamos a hacer nuestros productos. También he pasado por donde el profe Camilo, él nos enseña sobre las historias, historias como sobre un niño que quiso emprender en grande, como haciendo sus propios chocolates. ¡Gracias!